saludos familia y bienvenidos una vez más a educación financiera hispanos mi gente comienzo con esto estipulando lo siguiente mi gente esto no es asesoría financiera esto simplemente lo estoy haciendo para divertirnos o como contenido educativo y quiero hacer esa aclaración desde el principio del vídeo mi gente como todos sabemos bitcoin está en una caída libre desde su all time high y hoy es mayo 28 del 2022 y bitcoin tiene un precio de 28 mil 937 dólares mi gente yo hice un vídeo varios días atrás en el cual les mostré de que bitcoin siempre tiene la tendencia de que una vez que alcanza un máximo y los registra rápidamente caer un 80% y sabemos de que bitcoin alcanzó los 68 mil 68 mil dólares como máximo que lo registro y si hacemos ese descuento del 80 por ciento sería de que bitcoin muy fácilmente puede volver atrás a los 13 mil dólares todo va a depender de esas manos débiles que comienzan a vender pero lo que sí noté que cada vez el porcentaje de la caída luego de que registra su precio máximo siempre va disminuyendo primero fue 86 luego 84 probablemente puede ser 80 o menos de 80 eso nadie lo sabe mi gente pero es bueno ir a la historia y analizar todo esto dicho eso voy a retirar esto mire mi gente esto es lo que yo pienso que va a suceder si usted difiere de mí por favor déjeme saber su opinión en el área de los comentarios esto es una zona muy importante esta que estoy aquí destacando que es la zona de los 29 mil 30 mil dólares porque louis bien sencillo aquí tenemos un soporte 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 estoy utilizando las velas semanales aquí está y batallando con ese soporte pero este long week de esta vela semanal le faltó el respeto a este soporte mi gente que quiere decir eso eso quiere decir que bitcoin va a estar revisando esta área de nuevo y esta es la área que yo pienso que él va a volver a revisitar ok y es la área de los 23 mil y como mínimo la área de los por esto aquí la área de los 20 mil dólares ok esto es lo que va a suceder dentro de mi análisis y les digo el por qué ahora mismo aquí mismo bien sencillo esta área de aquí es la área que tiene la resistencia y el soporte ya una vez bitcoin les falte el respeto a este soporte por segunda vez va a continuar a bajar y bajar y va a estar en esta caída libre como único esto no suceda es que ocurra un evento como me paso yo informándoles a todos ustedes de que aprueben un spot y tf o por fin la sec se decida a regular el mercado pero mientras tanto yo de veras considero de que bitcoin va a estar cayendo entre los 23 mil dólares a los 20 mil dólares y esa es la oportunidad que queremos aprovechar para comenzar ese proceso de acumulación en este vídeo les voy a decir de que yo aconsejo de que las personas como mínimo deben de tener 0.10 moneda de bitcoin debido a que es una cantidad razonable y que podemos la mayoría de todos nosotros tratar de acumular poco a poco cuando ocurren eventos como este que bitcoin baja de esta manera de precio drásticamente y quiero mostrarle esto esto que está aquí es el market cap de el todo el oro que ha sido minado que ha sido extraído de la tierra y está básicamente rodando de distintas maneras en la superficie de la área de donde fue minado que quiero ser bien específico específico para que puedan entender son el market cap del oro que ya fue minado es de 11.7 trillones de dólares está este número es muy importante porque vamos a estar utilizando una la calculadora la calculadora de excel que siempre utilizo para mostrarle varios precios que yo pienso de que bitcoin va a alcanzar vamos a darle duro a la tabla de excel y vamos a pasar a eso ahora mi gente vamos a darle duro a los números ok familia este es la belleza de uno utilizar estas tablas de excel y quiero aprovechar para dejarles saber de que ya yo hice un en este y en el cual es una membresía de por vida en el cual usted va a tener acceso a mi persona por medio de llamadas telefónicas emails llamadas por medio de vídeo en el cual podemos vernos cara a cara podemos hablar un rato charlar por media hora de por vida yo tengo mucho conocimiento en cuanto a tarjetas de crédito como proteger su su fico score o es su puntuaje de crédito como viajar de gratis utilizando tarjetas de crédito mucho yo tengo mucho conocimiento en el cual voy a estar compartiéndolo con todas las personas que inviertan en el nfc y luego voy a hacer varios anuncios sobre eso ok mi gente dicho eso mire aquí está el precio actual de bitcoin que está en 28 mil 937 dólares este fue su hortam hay que registró que fue de 68 mil 789 dólares y para ese entonces el market cap de bitcoin era de 1.3 trillones de dólares si invertimos a este precio estamos comprando invirtiendo con un descuento de el 58 por ciento si invertimos en la área de los 20 mil dólares miren qué belleza mi gente entonces vamos a estar invirtiendo con un descuento del 71 por ciento voy a poner el precio actual para atrás y miren yo considero de que bitcoin va a alcanzar un millón de dólares por moneda y estas son las razones no se me agite escuche primero mi gente miren la belleza de bitcoin es que bitcoin tiene un suministro máximo fijo no se puede alterar mi gente y esta es la belleza de invertir en bitcoin porque bitcoin no es como la moneda fiat la moneda fiat puede ser manipulada por los gobiernos y por los políticos y por esa razón es que no podemos confiar en ningún tipo de moneda fiat porque mientras más impriman menos va a tener de poder de adquisición mi gente bitcoin es es propiedad bitcoin eso es otro tema que voy a estar hablando con todos ustedes si acaso usted no esté informado de esto una vez que existan las regulaciones las regulaciones van a dividir lo que es propiedad y lo que es un security la diferencia entre propiedad y security la propiedad es algo que no tiene un personaje que los represente y que no tiene la decisión de varios personajes o personas que puedan cambiar ya lo estipulado esa es la diferencia entre propiedad y security luego voy a hacer un vídeo sobre eso les doy un ejemplo bitcoin no tiene un vital buterin que los represente eso por esa razón ethereum cardano y el resto de las monedas alternativas pueden estar en problemas porque la sec le va a exigir que tienen que rendir documentos de contabilidad es un proceso que va a suceder luego que exista las regulaciones pero no voy a entrar en ese tema luego voy a hacer ese vídeo para que puedan entender bitcoin es la moneda para invertir mi gente esta cristo moneda es algo que tenemos todos que tener dentro de nuestro portafolio criptográfico si usted no tiene a bitcoin en su portafolio criptográfico yo creo que usted está errando usted tiene que tener a bitcoin porque si bitcoin baja el resto de las cripto monedas va a bajar ok eso por esa razón tenemos usted y yo tenemos que tener a bitcoin dentro de nuestro portafolio criptográfico ok mi gente miren si invertimos en la área de los 20 mil dólares y solamente hacemos una inversión de 2000 dólares vamos a poder obtener ese 0.10 moneda de bitcoin que es el que yo aconsejo que todo inversionista del mundo criptográfico tiene que tener en su portafolio criptográfico mi gente y recuerdan cuando les enseñe el market cap de el oro verdad del oro minado del oro que ha sido extraído de la tierra verdad so miren aquí si bitcoin alcanza un precio de un millón de dólares está muy cercano o se excede por tres trillones de dólares yo estoy convencido de que si bitcoin va a alcanzar un valor futuro de un millón de dólares por moneda mire mi gente yo tengo varias onzas de oro muchísimas onzas de plata y si se va al principio del canal usted va a ver que yo el comienzo del canal era yo tratando de enseñar a las personas a invertir en oro y plata el problema de invertir en oro y plata es que usted tiene que tener una caja de seguridad usted tiene que exportar armas de fuego no es fácil el poder transportarlo por eso es que a mí me encanta bitcoin bitcoin es un un activo líquido que yo lo puedo vender y comprar instantáneamente para yo vender mi oro y mi plata tengo que esperar que venga alguien a mi casa yo tengo que ir a una casa de empeño para venderlo y ahí la persona puede tratar de negociar conmigo con bitcoin yo lo vendo instantáneamente y lo mejor de bitcoin es su suministro máximo es de 21 millones de monedas y ningún gobierno ningún político nada lo puede alterar mi gente por eso es que muchos millonarios muchas personas están invirtiendo en bitcoin yo les aconsejo que hagan todo lo posible por tratar de acumular 0.10 de bitcoin pensando este escenario si sucede mi gente que llega a los 20 mil dólares les dije entre 23 mil a 20 mil dólares vamos a utilizar el escenario de los 20 mil dólares mi gente yo estoy convencido de que si bitcoin puede alcanzar un precio futuro de un millón de dólares por moneda si hacemos eso y sucede eso mi gente miren esto solamente invirtiendo 2 mil dólares eso quiere decir que si bitcoin alcanza el millón de dólares usted va a tener una ganancia en por ciento de 4 mil 900 por ciento que equivale una ganancia en dólares de 98 mil dólares mi gente ganancia más inversión es de 100 mil dólares yo con esta ganancia estoy súper cómodo mi gente obviamente yo estoy batallando para alcanzar esa monedita un token yo quiero una moneda de bitcoin ya estoy casi cercano a alcanzarlo les confieso yo soy un guerrero yo no paro mi gente y yo soy yo soy evidencia mi gente de que todo es posible por eso yo hago estos vídeos por eso voy a comenzar a hablarles y enseñarles un poquito de mi vida personal para que puedan ver y creer miente que ustedes piensan de este análisis que acabo de compartir con todos ustedes deben saber su opinión en el área de los comentarios miente gracias por el apoyo los quiero muchísimo bendiciones éxitos y pips gracias